Las jueces del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazaron la audiencia del juicio de fondo contra Wesley Vicente Carmona, alias el doctor Cito, y los implicados en la muerte de Joshua Fernández. Conectamos con Maylen Reyes, quien se encuentra en la Fiscalía del Distrito Nacional. Adelante Maylen, muy buenas noches. Buenas noches, Elianta. Varios incidentes matizaron la audiencia del juicio de fondo que se le sigue a los implicados por la muerte del joven Joshua Fernández, quien este viernes cumpliría 20 años. El tribunal ratificó el rechazo de un recurso de oposición interpuesto por la defensa de los implicados para impedir que el Ministerio Público incorporara como prueba un video extraído del teléfono móvil de Luis Brito, alias Luisito. Abogados querellantes expresaron que los incidentes presentados por la defensa de los implicados es para dilatar el proceso. Por alguna circunstancia, la defensa técnica no quiere que se concluya este proceso y, por tanto, no quiere que el tribunal dicte una sentencia en contra de cada uno de los acusados. Estos aseguraron que las experticias tenían un plazo judicial. El de 60 días, conforme al artículo 192, para ser realizado es un derecho y una prerrogativa que tiene el imputado y el abogado de la defensa técnica para plantearlo en el tribunal. No es una táctica dilatoria, es parte del proceso. Este martes 9 a las 11 de la mañana, el Ministerio Público continuará presentando al tribunal las pruebas periciales, documentales y testimoniales. Con esta información, retorno al set de noticias. Veámosle. Muchísimas gracias por el reporte.